El tejido de defensa de la vida y los derechos humanos informó a la comunidad y a la opinión pública nacional e internacional sobre los graves hechos que ocurren entre los municipios de Caloto y Toribío. Desde las 5 de la mañana de este 18 de septiembre se reportan combates entre el ejército y la columna móvil Dagoberto Ramos, en los alrededores de las veredas Los Chorros, La Buitrera, Pajarito y Tierrero. En medio de la confrontación entre Caloto y Toribío resultaron cinco comuneros heridos, al parecer por la explosión de un artefacto explosivo sobre la vía. Ellos se desplazaban hacia el mercado en una chiva desde el resguardo de Tacuello, en dirección a la zona plana. Entre los heridos, dos fueron remitidos al Hospital de Santander de Quilichao y uno más a la clínica Valle del Lili por tener heridas de mayor gravedad. Hasta el momento se conoce de la muerte de una mujer combatiente de la columna móvil Dagoberto Ramos por parte de la fuerza pública. Además, la explosión de dos artefactos en las veredas La Buitrera y Pajarito. En un contexto de movilización y protesta social, estas acciones buscan amedrantar a las comunidades y producir un ambiente de guerra y muerte. Como organización comunitaria estamos siempre para defender la vida, la paz y el derecho colectivo a vivir en armonía y equilibrio, señaló la Defensoría de los Derechos Humanos.